O grupos que se van mandando mensajes, historias y que hay... ¿Qué voy a decir? Es mierda, porque no hay otra cosa. ¿Qué? Ya pasó un tiempo prudente de esta gran polémica entre Carlos Rubio y el perfume de Antonio de Fraganciando. Y creo que ya se pueden hacer unas observaciones muy duras y pertinentes al respecto. Pero siempre con el mayor respeto a todas las partes involucradas. Bienvenidos de nuevo al canal secreto de Alfa, un canal dedicado al conocimiento y a la evolución de los aromas en el tiempo. Les recuerdo que las reseñas de todos los perfumes nuevos que están saliendo al mercado están en la pestaña de videos cortos. De hecho, en este video, Carlos habla fuerte de muchas otras cosas más, como son otros perfumes, otros canales, los directos de fragancias, grupos de perfumería, y de todo eso vamos a hablar. No se van a salvar. Dale, Carlitos. Comenzamos. Mándale una fragancia, la tienes que reseñar y tienes que dar tu opinión. Yo lo que agradecería es que cuando se hacen este tipo de cosas, que la gente respete el hecho de que tú puedas dar tu opinión libremente. De acuerdo. Respeto ante todo. Recordemos que esto de la perfumería es muy subjetivo. Lo que le va a gustar a algunos, no le va a gustar a otros. Y vaya sorpresa que nos llevamos cuando Chet Noir saca este perfume a la calle y la gente corrobora algunas de las sensaciones que había tenido Carlos. Ojo, es cierto que lo que hace Chet Noir no puede considerarse como un focus group porque carece de la metodología asociada. Sin embargo, sí puede ser considerado como un sondeo de opinión. No quiero valorarlo. Si he dicho, no he entrado. Ni el tema del precio. Es que no he entrado. O sea, ¿por qué? Porque estaba valorando un perfume que en principio le falta aún la parte de esta de maceración. Entonces, no puedo valorar un perfume que no está acabado. Esta es una lección de negocios muy importante. Nunca, pero nunca, se debe demostrar al público, y menos a un crítico, un producto que aún no está terminado. Una vez que se tenga el empaque con el que va a salir al mercado, la botella y el producto finalizado al 100%, es cuando se debe demostrar el producto por primera vez. Para evitar precisamente todo esto que ha pasado. Muy diferente hubiera sido poder ver la caja, el perfume en la botella, probar el atomizador. Y aunque la reseña no hubiera ido al 100% a favor, también hubiera minimizado mucho el impacto. Realmente me conocéis. Sabéis que soy una persona que yo no me meto en nada. O sea, no entro en los lives. Hay lives por ahí, y lo voy a decir tal cual, destructivos. O sea, que no están hablando de perfumes, están hablando de salsería y todo esto. Y sé que ahora mismo también se está promoviendo todo este tema. ¿Qué? Me parece que todos sabemos a cuál life destructivo se refiere Carlos. Recordemos que cuando las personas llevan una vida miserable, quieren dañar y hacer miserables a las otras personas para sentirse mejor. Y cuando son felices, tratan de hacer felices a los demás. El formato de los lives se lo han cargado entre unos cuantos. Ahora están todo el tiempo a diario. Dejaron de ser eventos especiales. Siempre son los mismos con las mismas opiniones. Incluso peleándose entre ellos. Recomiendo en su lugar oír algunos podcasts, porque están mejor preparados y son más interesantes. Yo no soy de comprarme una fragancia por calidad. Y es que incluso no sé si alguien lo hace. ¿Alguien hace que se compra una fragancia, aunque no le guste el aroma, por la calidad? ¿Alguien lo hace? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Me lo vais a decir? Sí, Carlos. Hay muchos que lo hacen. Te doy tan solo un ejemplo de varios. Todos aquellos que han comprado Frederick mal a ciegas. Y han pagado 1.200 dólares por la botellita. Solo porque han visto en algunos videos que están muy bien valorados en la calidad. Y, como es el caso de The Night, solo para abrirlo y darse cuenta que tiene un olor a estable. Han pagado por la calidad, pero el aroma ha sido algo retador. También me habéis comentado que por qué he reseñado la fragancia. Muy sencillo, porque al final cuando te dan algo para probar, pues lo más normal es que lo pruebes. Lo pruebes y lo reseñes. Puede ser que a lo mejor haya gente que diga, es que podías haberte callado y tal. Yo creo que no, ¿para qué me voy a callar? O sea, yo en ningún momento he ido a destrozar ni fragancia, ni reseñador, ni empresa, ni nada. Lo he dejado bien claro. Creo que, si os vais al video, veréis que lo dejo bien claro. Alabo a la gente que lanza un proyecto. Pero, joder, si me dais a probar un producto, lo que voy a decir, pues es lo que realmente pienso. Y eso es lo que he dicho antes. Vuelvo a lo mismo. Hay que reseñar con sinceridad. Ya que este perfume era uno que no estaba a la venta, ni siquiera terminado, y el dueño del perfume le compartió una muestra, había un paso anterior que realizar, amigos. Hablar con el dueño del perfume y decirle. Me ha llegado la muestra. Entiendo que es con el único fin de darlo a conocer entre la comunidad y generar ventas. Sin embargo, existe algo aquí que no me acaba de gustar. Lo voy a decir tal cual. Lo cual probablemente va a dañar a tus intereses. Aún así, ¿deseas que lo dé a conocer o nos esperamos al producto terminado? Como dice el dicho, lo cortés no quita lo valiente. Por lo que sea, no quiere decir que a otras personas le pueda gustar la fragancia. Lo mismo que al revés. Puede ser que, a lo mejor, cuando yo probé la fragancia de Javier Orgaz, y me remito a esto porque me lo habéis dicho, es que la fragancia de Orgaz hablaste diferente. Sí, porque me gustó. Cuando la probé, pues me gustó. Pero no solo a mí, a toda la gente a la que había mandado la fragancia. Entonces, va a gustos. Otra importante lección que aprender aquí. Cuando un youtuber le envía el perfume a sus amigos, es con la única intención de convertirlos en agentes de ventas y que hagan la labor de marketing. Aunque digan que sus reseñas son sinceras, y no dudo que no lo sean, también es cierto que realzan la parte positiva del perfume y le dan menos importancia a la parte negativa. Nosotros, como consumidores, debemos de tener cuidado con este tipo de reseñas y tratar de probar antes de comprar, para así hacer una buena elección. Nos tenemos que llevar bien entre todos, entre reseñadores. Toda esta polémica que se busca, ya os digo, todos estos canales que después, o grupos que se van mandando mensajes, que esas historias sí que hay, es mierda, porque no hay otra cosa. Todo esto, so... ¿Qué? Mi opinión sobre los grupos, es que algunos han crecido de manera desmedida, y ahora son víctimas de su propio éxito. Han dejado de ser lugares donde se podía tener una conversación sana, y ahora son más una pasarela donde todos pueden presumir sus perfumes nuevos comprados. Incluso han empezado a expulsar a algunos reseñadores por no estar, entre comillas, conforme a los intereses del grupo. Es una lástima. Y no, no voy a decir nada más, ya está. Oye, yo creo que al final nos tenemos que llevar todos bien. Las cosas son mucho más fáciles, son mucho más fáciles, y no queramos meter toda esta salsa y todo esto, porque no tiene nada que ver. De acuerdo, Carlitos. Necesitamos mejorar nuestras relaciones unos con otros. No hay necesidad de tanto alboroto. Te envío un abrazo si ves este video. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima. Yo soy Alfa. Chao. 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 Gracias.